Muy buenos días amigos, amigas, mis Molecu fans, su servidor Carlos Pozos, Lord Molecula. Bueno, pues les voy a dar el reporte de lo más importante que se dijo este jueves 5 de diciembre en el Salón Tesorería por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presenta los avances del programa relacionado al campo y anuncia que se beneficiarán a los campesinos más pobres, se dan precios de garantías para maíz, leche, trigo y por otra parte también en esta conferencia de prensa se dan los avances del programa para las trabajadoras del hogar y su afiliación dentro del seguro social. Ahí Marcela Bautista del Centro de Capacitación para Trabajadores del Hogar dice que se está pagando una gran deuda social que se tiene con 2.4 millones de trabajadores y hace un llamado a todos los emperadores para que afilien a sus trabajadores que tienen. Le acompañaron a Marcelina y al presidente Andrés Manuel López Obrador en este Salón Tesorería, también la actriz Sofía Pablo. Por otra parte, el presidente evitó polemizar sobre el tema de la evangelización que se está dando por parte de empresas cristianas como apéndice al programa de jóvenes construyendo el futuro, dijo que se respetan todas las religiones en este tema. También dio a conocer que se reunirá, como ya lo había informado el día de ayer, con el procurador estadounidense, en donde dijo que le acompañarán su cuerpo, su gabinete y miembros de seguridad, así como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. Y comentó que espera que sea un diálogo, un acercamiento de cooperación como principal tema en esta reunión. Por otra parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aseguró que hay avances en la afiliación para las trabajadoras del hogar. Este dice que en este plan piloto suman más o menos más de 11 mil trabajadores registrados. Pues amigos, amigas, mismo Lecu fans, ese es mi reporte que les tengo el día de hoy de lo acontecido en el Sardón Tesorería, en estas conferencias de prensa llamadas Mañaneras. Ese es mi reporte y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.